Muy buenas tardes y bienvenidos a Vamos Llobe, el programa oficial del Llobe Español de San Vicente en Oíd Radio 4G. En la primera parte del programa hablaremos del primer equipo y para ello contamos con un invitado de lujo, Steven. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. En la segunda parte también tenemos a tres pequeños pero grandes jugadores, el futuro de nuestro fútbol, convocados además por la selección valenciana, así que luego en la segunda parte del programa contaremos con ellos. Yo soy Miriam González y también estaré acompañada por Rafa Bebía, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por supuesto también a Javi Martín, nuestro técnico. Empezamos. Habíamos hablado durante toda la semana, era una salida complicada, era un rival ya que no se había ganado en la ida y pues no salieron las cosas como esperábamos, pero nada, sabemos que esto es muy largo y que hay que seguir mejorando para tratar de llegar al final de liga donde estamos ahora mismo. Es la primera derrota, ¿no? Fuera de casa, yo creo que el Llobe pues lleva una trayectoria que es espectacular en cuanto a números, estamos ahí arriba y a principio de temporada nadie podía presiajear que el equipo iba a llevar esta línea. ¿Ha sorprendido también a lo que es el vestuario, Steven? Sí, bueno, se están haciendo las cosas muy bien y como tú bien dices es la primera derrota que tenemos fuera de lo que es nuestro campo. Llega tarde y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Nada, hay que seguir y nada, que sea solo un punto de inflexión y tratar de seguir mejorando y seguir arriba. Es decir, es un partido trampa porque el Petrelense viene en una situación muy complicada, como dices hay un nivel que es muy igualado en esta categoría. Yo creo que es uno de los partidos difíciles, ¿no? Lo difícil aquí es mentalizar porque tú vas a jugar contra un venidor, una vila. Esos partidos yo creo que psicológicamente no hay que prepararlos, pero un partido así yo creo que es complicado lo que es la preparación. Sí, realmente todos los partidos son complicados, pero sí que es verdad que inconscientemente y a veces pasa. De hecho, esta semana, la semana anterior contra Alvin Ferri, que también veníamos de un medio parón, era un equipo que está ahí abajo, nos costó arrancar. Es un equipo que aunque tú no quieras, el equipo igual se relaja porque ve la clasificación, ve que a lo mejor es un rival más fácil y es un error muy grande porque en esta liga es que cualquiera te puede pintar la cara en un partido, un día malo, un día que no estés acertado arriba. ¿Qué más estabilidad se puede decir que has tenido a nivel institucional, a nivel de directiva? ¿Cómo valoras la progresión de estos años? ¿Crees que el yo vea crecido en ese aspecto? Yo creo, en mi cuarto año, como bien dices aquí, yo creo que en un club es súper importante que haya una estabilidad, que no hayan muchos problemas porque cuando hay muchos cambios eso nunca es nada bueno, tanto como sea para el primer equipo como por ejemplo para el fútbol base, que luego hablaremos de él. Yo creo que sí, creo que vamos a más, creo que se está trabajando bien, creo que este año se ha hecho una plantilla muy regular, creo que en cuanto a lo que es la directiva y todo eso estamos muy contentos porque este año la verdad es que va todo al día, ya sabes que la situación en la que está ahora mismo el mundo del fútbol es complicado, tema de pagos, etcétera, etcétera. Y este año están cumpliendo, nosotros estamos cumpliendo, todo va saliendo bien y esperemos que aquí a final de temporada siga así y consigamos entre todos lo que queremos. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte del programa, ahora tengo a tres pequeños pero grandes invitados aquí, Barrachina, José Ani y Samuel. Bueno chicos, lo primero, habrá gente que os conozca, pero habrá gente que esté escuchando el programa que todavía no nos conozca. Contándonos un poquito, pues bueno, algunos datos así que nos queréis contar. Barrachina, empezamos contigo. Los tres tenemos 11 años, vamos a sexto de primaria y jugamos en el Llevo Español. Y cuando vimos que estábamos convocados para la selección valenciana nos alegramos bastante. Bueno, cuéntanos un poquito, como estábamos hablando antes del programa, aparte del fútbol, ¿qué es lo que te gusta hacer? Me gusta bastante jugar a los videojuegos. Jugar a los videojuegos, ¿Samuel? A mí me gusta la natación. ¿Y José An? A mí me gustan los deportes. Bueno, Barrachina, ya nos os ha adelantado, ¿no?, que sentisteis mucha alegría cuando os lloré la noticia de que sabéis convocados para la selección valenciana. José An, Samuel, contándonos un poco también vosotros cómo lo vivisteis. Mi madre me enseñó el móvil y que me salía Rubén diciéndome que estábamos en la selección y mi madre se puso contentísima. Yo me enteré porque fui al entrenamiento con el joven. Viene José al coche y me dice que te han convocado para la selección valenciana. Yo me quedé un poco flipando. A mí me lo enseñaron por el móvil y mi madre se puso contentísima. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el primer programa de Vamos, Yo, Ve, el primero del año. Y la semana que viene volvemos con más fútbol, más invitados y con un mismo sueño, el del ascenso. Chicos, la despedida. Adiós y muchas gracias por acompañaros escuchándonos en la radio. Seguro que volvéis pronto, ¿no? Sí, segurísimo. Adiós y muchas gracias por ver el video.